hola chicas bienvenidos una vez más a su canal en este vídeo les traigo este diseño en color azul en tonos azules y este voy a estar utilizando una de las mezclas que he hecho yo mismo va a ser en punta almond o punta almendra clásica como muchos la conocen esto es porque alguna de mis suscriptoras me lo ha pedido y pues yo les quise extraer el vídeo bueno vamos a comenzar para no ser tan largo el vídeo aplicando lo que viene siendo el color desde la área de cutícula hasta área de punta esto va a ser así en todas las uñas puesto que el color vas puesto que el set va a ser del mismo color no va a llevar una uña acento o sea una uña de otro color como estamos acostumbrados verlos aquí en mi canal este van a ser todas en azul vamos a barrer muy bien como pueden ver con una sola perla casi quedó la uña vamos a poner otra en área de peralte para darle refuerzo aquí en las uñas así como pueden ver ahí ahora vamos a pasarnos a la siguiente uña de igual manera vamos a ponerla en área de cutícula fijándonos bien no tocar la piel y si la tocamos retirar el exceso con nuestro pincel húmedo para así evitar un levantamiento prematuro como me pasó aquí de este ladito así vamos a estar aplicando el acrílico en nuestras cuatro uñas que yo siempre hago cuatro uñas por una persona que me preguntó que porque si no porque no se acaba el dedo meñique es porque yo solamente hago cuatro de mis uñas no hago el dedo meñique que aquí lo tengo entonces y pues bueno chicos ya han puesto todo el color vamos a encapsular en esta ocasión también les voy a mostrar solamente una uña como la encapsulo yo ya que en mi canal tengo un vídeo de cómo encapsular de tres perlas y este aquí se los voy a dejar en la cajita de descripción así que por favor revísenla porque ahí les voy a dejar el vídeo y este y pues nada como pueden ver puse una perla en área de cutícula y barría hacia punta muy bien y ahora voy a poner una perla en área de peralte para darle el grosor suficiente ya que no le quise dar el grosor con el acrílico de color se lo estoy dando con el acrílico cristalino ahora por último le voy a poner una perla en área de punta esta vez un poco más pequeña y la voy a difuminar hacia área de cutícula como pueden ver ahí ahí están encapsuladas las uñas y pues bueno chicos ya una vez que hayamos limado y pulido vamos a hacer una pequeña tercera dimensión que van a ser algunas flores básicas de cuatro pétalos estoy trabajando para las chicas que me preguntan qué pincel uso yo para la tercera dimensión uso el número 4 este no tengo la marca especial del pincel pero uso número 4 vamos a poner dos perlitas para las que no tengan tanta experiencia con lo del 3D les recomiendo que vayan poniendo perlita por perlita y dejándola que se auto nivele poco a poco vamos a presionar a 45 para así ir abriendo lo que viene siendo el pétalo de igual manera en esta otra parte presionamos a la mitad como partiendo a la mitad la bolita y a 45 vamos a hacer lo que viene siendo el otro pétalo así como pueden ver ahí es muy muy fácil y es una tercera dimensión muy básica y muy vendible este aprovechando el video quiero mandar saludos a todos mis nuevos suscriptores y a todos los que ya están conmigo desde hace mucho que me siguen darles las gracias porque gracias a ustedes el canal ha crecido bastante y por sus lindos comentarios que me han dejado también los que no están tan lindos pero pues ni modo ahí este también se los agradezco y pues nada vamos a seguir con el video también te quiero decir que si andas por aquí nuevo en este canal si te lo topaste de casualidad te invito a que te suscribas y así no te vas a arrepentir y no te vas a perder ninguno de mis videos vamos a colocar este otro pétalo o esta otra perlita y aquí vamos a hacer otra florecita pero en esta ocasión va a ser solamente de tres pétalos así como pueden ver ahí vamos a abrir lo que viene siendo el próximo pétalo lo vamos a partir a la mitad y a 45 vamos a abrir hacia los lados de igual manera a este otro pequeño que está aquí lo abrimos a la mitad y a 45 lo abrimos y así es como van a quedar los pétalos voy a rellenar la uña llena de pétalos y vuelvo con ustedes bueno mis chicas una vez que hayamos rellenado toda la uña con las flores en tercera dimensión les va a quedar de esta manera como se ve aquí se le arregla muy bien ahora ya para finalizar este diseño y esta propuesta que les traigo vamos a aplicar lo que viene siendo el top el gel UV desde área de cutícula hasta punta sellando muy bien los laterales y punta le vamos a poner a todas las uñas desde cutícula hacia punta así como están viendo aquí también les quiero hacer una pregunta díganme debajo de estos comentarios si quieren que haga la mezcla jade la que hice en un video pasado que hice un set con ese color y este si son más de 20 comentarios que si la quieren se las subiré pues bueno ahora solamente voy a pegar unos cristales y vuelvo con el resultado y pues bueno mis chicas así es como queda el resultado de este diseño que les traigo en este video espero les haya gustado recuerden suscribirse si les ha gustado regálenme un pequeño like déjenme en sus lindos comentarios suscríbanse al canal si no están suscritas y suscritos y este gracias por todos los comentarios todos los nuevos y nuevas suscriptores que están llegando a mi canal espero les sigan gustando bienvenidos y pues nada más que decir recuerden vivir para soñar y crear para inspirar soy su amigo Divo Neos y nos vemos hasta un próximo video Chayito